Imágenes de Lionel Messi, hoy ha realizado ya su primer entrenamiento con el Paris Saint Germain, una de las imágenes también que más morbo despertaban era esta, cómo iba a ser el encuentro entre Sergio Ramos y Lionel Messi, trabajo de gimnasio para el futbolista argentino, más que otra cosa, ya dijo que será decisión de Pochettino cuando pueda empezar a ser tomado en cuenta, un asalto al campo, después también muy esperado fue el recibimiento de Kylian Mbappé, que subía a sus redes sociales algunas fotografías del jugador argentino, justamente esto es bienvenido a París, le decía el joven delantero francés al astro argentino que se convierte automáticamente en el futbolista mejor pagado en el plantel del Paris Saint Germain. Desatando una duda que ayer Al-Kalafi parecía dejar clara y lanzar incluso Miguel el reto a Mbappé de ahora ya no hay excusa, según la prensa europea, la Gaceta de lo Sport habla de una postura no tan contenta ni sonriente de Mbappé, asegura que el lunes definirá su futuro y en España se dice que el Madrid está preparando la oferta para presentarla en los próximos días. Pues yo creo que sería una mala decisión de Kylian Mbappé aceptar la oferta del Madrid, hay que recordar que el jugador tiene que estar de acuerdo cuando un club pone una oferta en la mesa para llevárselo, esto tendría que ser una especie de last dance, ¿no? O sea, bailar todos juntos, esto que ya nos han prometido, con Ramos, con Messi, con Di María, con Elmar, con Mbappé, con Donnarumma, sería una pena que Mbappé aceptara esa oferta y creo que el Madrid, con este cuento de todo lo que han gastado en el estadio, 120 millones, no sé si están dispuestos a ponerlos a pesar de que Mbappé sí los vale, sobre todo pensando que en un año llegaría sin costo. Entonces, yo no la compro, yo creo que se va a quedar, yo creo que viendo ya en el día a día a Lionel Messi y Mbappé se va a dar cuenta de lo que tiene este equipo y que se proponga ahora sí irse por la puerta grande ganando la UEFA Champions League, Ricardo, como ya te dije, que va a suceder. Sí, es que además no es que valga 120, es que no sé si vale más, ¿no? Viendo lo que se pagó por Grealish, Barak, lo que se podría pagar por Kane, lo que se va a pagar por Lukaku, no es que estén mal valorados esos futbolitos, pero es que... Pero no es así el valor, perdón, Ricardo, no es así el valor, hablas de que es a un año, o sea, en un año es tosto cero y es por eso que el valor baja, ¿no? Sí, sí, ya sé, pero bueno... Sí, bueno, se supone que con Eden Hazard también, y al final lo que el Real Madrid acabó pagando por Eden Hazard en la misma circunstancia, ¿no? Se supone que se va a ir casi gratis y el Madrid acabó pagando mucho más de 100 millones de euros. Yo no creo absolutamente nada, me parecen patrañas absolutas, es decir, si el Paris Saint-Germain necesita un poquito de dinero como para tapar el ojo al macho y justificar cuentas que ha quedado claro, o por lo menos ha querido dejar claro al Klaifi que está obedeciendo a rajatabla todos los requisitos del fair play financiero, pero si no fuera tan así, si en realidad necesitara liberar la masa salarial que le genera a Kylian Mbappé, se podría entender desde el punto de vista del Paris Saint-Germain, si fuera por parte del jugador, que es lo que se dice, es que no se puede creer, es decir, ¿qué jugador va a renunciar a la oportunidad de jugar con Lionel Messi? Nadie, o sea, cualquier futbolista profesional o cualquier ser humano que no tenga el don de jugar al fútbol quisiera jugar con Lionel Messi. No hay una sola persona que no quisiera hacerlo, sobre todo en el contexto en el que está Mbappé, que si de todas formas se quiere ir, y eso puede ser, en un año, seguiré en un año, pero no sin antes haberse dado el lujo de jugar con Lionel Messi. Me parece una tremenda estupidez pensar que Kylian Mbappé se quiera ir al Real Madrid ahora. Y si es así, y yo fuera aficionado del Real Madrid o directivo del Real Madrid o entrenador del Real Madrid, estaría muy preocupado. O sea, ¿qué tiene en la cabeza este muchacho que prefiere jugar con el Real Madrid como está ahora que jugar en el Paris Saint-Germain como está ahora mismo? O sea, no tiene ningún sentido. Dijimos siempre, eso es una realidad, Ricky, porque se dijo siempre que si Mbappé quería aspirar a ser el mejor, ganar balones de oro, estar en donde él quiere estar, tenía que salir de la liga francesa e ir al Real Madrid. ¿Eso ya cambió en los últimos tres? O sea, la llegada de Messi cambia absolutamente ese juicio y ahora Mbappé, si quiere todo eso, ¿se tiene que quedar en el Paris Saint-Germain? No, no, si soy Mbappé me voy. Primero que no está bien con el club, lean entre líneas, la bienvenida a Messi fue a París, no al Paris Saint-Germain, no está respondiendo en las redes sociales del equipo, ya les avisó al club que se quiere ir y él sabe, a ver, seamos honestos, Messi llega al Paris Saint-Germain, todos los que quieren, pero la Liga de España 250.000 millones de veces más prestigiosa que la Liga de Francia, punto. Jugar en el Real Madrid es 17.000 millones de veces más honorable jugar en el Real Madrid que en el Paris Saint-Germain, no importa quién llega. No, pero vean el equipo que tiene el Paris. No, no, es claro que importa. Bueno, pero a ver, yo insisto en eso, porque de verdad no me decían, o sea, no, ahora sigan ustedes, si me interrumpen cada dos segundos, está bien, pero qué quieren que les diga, no importa lo que diga, se están metiendo todos. Ustedes me están diciendo que la Liga de Francia se empareja con la Liga de España? No, me vas a decir que el prestigio de jugar con el Paris Saint-Germain por mal el equipazo que tiene significa más que jugar para el Real Madrid. No, eso no se lo puedo permitir. Y que para que Mbappé llegue, ese es el momento para llegar y ser el héroe del Real Madrid. Este es el momento para él de demostrar por qué quiere ser el Balón de Oro. Ahora no lo va a hacer en París. No lo va a hacer con Messi en ese equipo. Va a tener que esperar un año. Y lo que le está haciendo es un favor, cosa que Messi le ofreció al Barcelona y no se lo aceptaron que lo vendieron el año pasado. Por lo menos que ingresen 120 millones porque se va. Ya les dijo que se va. Yo entiendo que jugar con Messi es extraordinario. Estoy seguro que está contento y busca jugar con Messi. Pero decir que ahora es una locura, no. ¿Por qué? A ver, es Mbappé y es el Real Madrid. Pero Ricky tiene todo el resto de su carrera para ser el héroe. Tiene todo el resto de su carrera. Tiene 23 años, 22 años, Kylian Mbappé. No es ahora. Tiene todo el resto de su carrera para ser el héroe y después irse al Madrid y ganar balones de oro y ganar la Champions con el Madrid que definitivamente es algo importante. Pero esta oportunidad no va a regresar nunca. Esta oportunidad de este contexto de Messi, Neymar, etcétera, etcétera. Es un año, es one shot. ¿Por qué crees que todos quieren jugar con Messi? ¿Por qué crees que todo el mundo quiere jugar con Messi? Yo voy a eso. ¿Cuál oportunidad de esta, Barak? Porque yo no soy, yo estoy con Ricky completamente en esta. Yo estoy con él a culpa. No entiendo. Pues no los entiendo. No, lo que venimos diciendo todo el tiempo porque nos hemos cansado de repetir que Mbappé necesita salir de la liga francesa, irse al Real Madrid. Llega Messi y ahora quiere aprender a Messi, el mejor jugador de todos. Pero por eso... Llegó Messi, no es poca cosa, Ricardo. Pero no sería conformista, no sería hasta conformista a ver, Barak. No sería hasta conformista a decir, me quedo aquí rodeado de los mejores para ganar o me voy a asumir el reto de ir al equipo. Es un año, Ricardo. Este equipo sin Messi. Y lo hago campeón. Este equipo sin Messi. ¿Qué, Real Madrid, por favor? Real Madrid juega ahora mismo con Vinicius, con Rodrigo, con Lucas Vaz. Se llama Real Madrid, Barak. Es que no importa quién juega. Bueno, que se llame como se llame. No tiene la calidad que tiene el París San Germán. No, como se llame, no. Eso está clarísimo. No tiene los futbolistas que tiene el París San Germán. No importa. No tiene la candidatura ni las posibilidades de ganar la Champions que tiene el París San Germán. No importa. No importa.